La Direpro Puno viene promoviendo el liderazgo y el emprendimiento en jóvenes con motivación empresarial, de manera constante y comprometida mediante sus cursos talleres gratuitos en el auditorio de la misma. Para que sean emprendedores, lo único que queremos es el entusiasmo y la voluntad de cada persona que quiera asistir. ¿A qué se les va a fortalecer? Entonces les vamos a dar las ideas, les vamos a motivar para que ellos puedan surgir en su vida propia. No es necesario tener una vida, estar en mayor edad nada más, pero tener esa voluntad, eso es lo único que queremos. Que vengan los participantes de cualquier edad y cualquier situación. Si piden también que sea un curso productivo, también que nos puedan, nosotros podemos canalizar un expositor que pueda enseñarles a ellos con una actividad productiva. ¿En qué lugar se están realizando estas actividades? Todas estas actividades nosotros que estamos desarrollando caen en el auditorio de la Dirección Nacional de la Producción. Todo es gratuito, no solamente por eso les digo el entusiasmo y la asistencia y la perseverancia que cada participante quiera venir. ¿Hace el momento se han visto resultados? Claro, a raíz de eso nosotros tenemos, bueno, de lo que hemos trabajado ya el año pasado, tenemos feriantes. Los chicos cada vez que hacemos una feria se les llama y ellos vienen con sus productos. Hay de cañilab, tenemos de yogures, tenemos de tortas, productos de quinoa, inclusive la cerveza. No existen requisitos estrictos para ser parte de estos talleres de emprendimiento, mencionó el ingeniero Atayupán Quinina. Además hizo la invitación correspondiente a todos los interesados, ya que la universidad no sería la única opción, sino que existe el enfoque empresarial mediante programas. Gracias. Gracias.